Muy buen informe, con estas campañas de SIDA en los países más desarrollados, se está volviendo al amor propio. En la década del 80, el magnate norteamericano Ted Turner decidió alargar su cadena TNT con un sistema que, digamos, él había inventado, había decidido usar a través de la computadorización. Es decir, todos los elementos, entre el blanco y el negro, todos los colores que pasaran por todos los tonos de grises, digitalizarlos de manera de crear diferentes colores. En definitiva, viejas películas que habían sido realizadas en blanco y negro pudieran ser pasadas en color. Las señales transforman en un tono, digamos, pastel. O sea que, por un lado, en Hollywood se buscó, digamos, la idea de agregar colorido al cine, lo que motivó diferentes sistemas de color, hasta llegar a lo que se considera el más perfecto, que es el Technicolor. Pero independientemente de esta búsqueda por lograr los colores más aproximados a la realidad, hay películas que fueron pensadas exclusivamente en blanco y negro para los matices del gris en toda su gama. Como dice el escritor Ernesto Shaw en un artículo que publicó en El Cronista, ¿concebiríamos, por ejemplo, a Rebeca o a El Ciudadano de Orson Welles en color? Ambas estuvieron pensadas, estuvieron pergeñadas, digamos, en blanco y negro, porque tal es la necesidad expresiva. Pudieron hacerse de otra manera, pero no sería lo mismo. Vamos a ver ahora el mismo fragmento de una película que fue pensada en blanco y negro y luego la vamos a ver en color. Tenemos ya las imágenes y ahora les cuento qué es. Ven conmigo por esto, señorita Yudis. Tal vez le convendría concretarse a las copas y las medallas y yo atenderé a lo de los caballos. Me enoja que diga eso. La película se llama Amarga Victoria, Dark Victory, tal es el título original, traducido literalmente al español. Es una película de la Warner Brothers, dirigida en el año 1939 por Edmund Goulding. Y en su elenco estaban figuras como Bette Davis, como Humphrey Bogart y hasta el mismísimo Ronald Reagan. Vamos a estarse a dormir. ¿Quieres traernos café, Martha? Sí, señorita. Muy bien. Ya basta. Vamos. ¿Qué parte? ¿Estás dormida? Es un lindo mundo y no quisiera salir de él. No te comprendo. Déjame conducir, Yudis. No. Déjame. Yo lo haré. Buenos días, señorita. Al fin logré despertarlas, ¿eh? No te apreses, Michael. Tiene la mejor crianza de caballos del país. Lo menos que debe hacer es venir a verlos. Vamos. Vamos a ver ahora. La coloreada. La, exactamente, la otra versión que tenemos. Luis Fucsán decía que el perro no le daba bolillas. ¿Qué tal es eso? Vemos la otra parte. Esto, señorita Yudis. Tal vez le convendría concretarse a las copas y las medallas. Y yo atenderé a lo de los caballos. Me enoja que diga eso. Anoche le di órdenes, Michael. Merece un buen... Está muy cambiado el audio acá. Es impertinente a veces. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es un gran entrenador. Supongo que sí. ¿Qué hora es? Las cinco y media. Buenos días, Martha. Hola, Darcy. Ven aquí, querido. Vamos a los establos, Martha. ¿De veras? No podrían volver a acostarse a dormir. ¿Quieres traer un café, Martha? Levemente coloreada. Fue coloreada íntegramente. Lo que ocurre es que este es uno de los temas que tiene la computadora esta, que imita unos tonos pastel, digamos. Para el perro coloreado, fíjate. Adolecen, quizás, de un tono relativamente mentiroso en algunas ocasiones. ¡Yo lo haré! Aguanta mejor lo que son planos generales que planos cerrados. Buenos días, señorita. Al pinto que despertara. Mira. El rope de yeso, acá. Mira, perro. El sembrero de cerámica. Era de cerámica, sí. Quizás... El perro lo agarraron empollando. Estaban los dos así, y uno se volvió. Quizás este no sea el ejemplo de la película más expresiva en lo que es su expresión en blanco y negro, pero fue el mejor ejemplo que encontramos como para pasar la misma escena primero en blanco y negro y luego en color. Pero esto lo decide usted, lo que le gusta más y si realmente conviene o justifica hacer esos tonos pastel en una película que fue originalmente concebida en blanco y negro. La primera película que se realizó en Cinemascope fue El manto sagrado, en 1953. Esto, por supuesto, que no solo atrajo nuevamente a espectadores, a las salas, sino que debieron reciclarse incluso a las salas de cine. Se realizaron también algunos de los más famosos bodrios, fílmicos de todos los tiempos. ¿Acaso no se acuerdan incluso de toda esa profusión de películas sobre epopeyas bíblicas, por ejemplo, personajes mitológicos y todo otro tipo de seres que han aparecido, no? Esto trajo poco a poco una búsqueda de más y más grandiosidad y despliegue. De ahí que no conformes con los 35 milímetros, se pasó a la Panavision, al Tecnirama, al 3D o Tercera Dimensión, al Circarama, de los estudios Disney, que son 11 pantallas, que en realidad uno termina mirando las imágenes arriba, abajo, al costado, a la derecha y a la izquierda y sale absolutamente enloquecido porque no entiende dónde está el piso, dónde está el techo. Y a partir de esto se empezó a solucionar el tema, pero de esta forma en la televisión. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Cuando la película se la cierra para que ocupe la verticalidad de la pantalla y por tanto se le recortan los laterales. ¿Lo podemos ver entonces? No está. Bueno, vamos a ver si en todo caso le damos después el ejemplo porque sé que lo tenemos. ¿Qué me decís, Jorgito? ¿Después qué? No está. Ah, correcto. Bueno, vamos a verlo entonces. Aparentemente lo que no está es corregido, me dicen. ¿Este tipo de pantalla es la que se llama la recortada? No, no. ¿Cómo la recortada? Claro, porque está cortando. ¿Ves que corta arriba y abajo un pedacito? Correcto. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando los films realizados en estos sistemas se proyectan en televisión, cuando no están convenientemente adaptados mediante un lente zoom que abarque lo que es la totalidad, el llamado fotograma, y que barre la imagen de un lado a otro, tratando de seguir la acción, ocurre en los dos ejemplos, digamos, que hemos visto. Gigi es un musical ganador del Oscar a la Mejor Película en 1958, al Mejor Director, Vincent Minelli, y otros más en rubros técnicos, intérpretes como Leslie Caron, Maurice Vallier, Louis Jourdan. Y el otro caso es el de Picnic, de Joshua Logan, con varias nominaciones al Oscar, pero que solo obtuvo algunos en rubros técnicos. Kim Novak, William Holden, Rosalind Russell. Lo importante de esto es que ha habido otros sistemas que tratan, en el cine de 70 milímetros, de presionar la película en los laterales. Es el caso, por ejemplo, de la novicia rebelde, que en algún otro momento intentaremos conseguirla, en donde, para entrar, por ejemplo, en la parte de los títulos, se presiona la imagen para que no se escapen de la televisión. Y entonces uno ve a una Julie Andrews, que siempre fue extremadamente flaca, una especie de palito entre las montañas y las posesiones de los font-trap, en donde aparece casi inadvertida. Este es uno de los grandes riesgos que se corre al presionar tanto la imagen. Y si no, directamente el recorte de laterales, con los cuales uno puede perder hasta una imagen o una de las personas que aparecen en la película. Esto, el problema más grave, es que se está atacando la obra de arte, se está atacando el concepto que el director pretendía para la película cuando la creó. Pero, si él armó un cuadro de determinada manera y se lo cercena, se lo corta en los laterales, se está mutilando directamente lo que es la obra de arte, en caso de que lo sea, por supuesto, porque también hemos hecho... Hoy estuviste especialmente brillante. ¿Es porque está tu hermano Woolidge menor y lo quisiste impresionar? ¿Él que ya te admira? Esto está como el trabajo de él, no se ve por ningún lado. Claro, trato de acá, en fin. Trabaja por ningún lado. Bueno, por suerte, como para finalizar el tema este, el tiempo ha demostrado que tanto el cine como la televisión tienen cabida, que hay públicos distintos, que ambos pueden convivir perfectamente, hasta complementarse, como hoy en día lo hacen a través del video home incluso, y tanto elegir una situación como la otra, independientemente de que uno prefiera ir al cine porque es casi un rito, o distraerse con las tandas televisivas, con el sándwich que uno va a buscar a la heladera cuando lo hace directamente en televisión. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Martín.